La Avalancha Sur, esta que siempre acompaña al amarillo y negro. Ahora, ¿cuál es la situación en este momento del equipo? Los demás atentos a lo que pasa aquí en Pueblo Nuevo, los demás atentos a nuestras transmisiones. Enfrentar al Carabobo, se persignan en el nombre de Dios. Allí está Reyes Soto que toma la esférica y el Deportivo Táchira salta al terreno. El primero en hacerlo es el argentino Andrés Río. ...que saludan a los jueces y se saludan entre ellos para que se venga la alegría que nos reúne aquí el fútbol. Aquí presentes y por supuesto allí se saludan los técnicos Diego Merino, el español. Y aquí les presentamos la formación del Deportivo Táchira, Jesús Camargo en la puerta, la defensa Nelson Hernández, Aibriani Ruiz, Carlos Rivas, Jepre Vargas, Daniel Hernández, Emitama Briscova, Carlos Sosa. Va a abrir el sorteo, ambos capitanes ya. Tenemos azul y verde. 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 Cambio de cancha. Listo. Mucho éxito. Para todos, que lo vaya bien hoy. Listo, vale. Aquí está su alineación. Lucas Rueda en la puerta, la defensa Guaramato, Chacón, Lujano y Aponte. En la mitad Harrison Contreras, Gustavo González, Juan Camilo Pérez. Y en el ataque, Edson Tortolero, José Balsa, Fael Rodríguez. Rueda el cronómetro, gracias. Buenas tardes para el mundo entero. Comienza el fútbol en el Estadio de Pueblo Nuevo, Carlos Luis Chacón. Me acompaña en el comentario, como siempre. Para hasta seis hombres, Carabobo, en ese transitar del tercero al cuarto de cancha. Carlos Lujano, aquí tenemos la repetición. Puestos de clasificación, pero aún falta un partido. Se viene para atacar José Balsa, es el que la tiene para Carabobo. Le va a pegar el balón al frente, buscando a Pau Laza. Vuelve Táctira, saca rápidamente Teto Hernández para intentar la sorpresa. Hay un hombre de Carabobo tendido en el área. Mauricio Escoba, que es derribado y será falta. Vamos a verla de nuevo. Observemos hacia la mitad. Ahí tenemos. Arriba en la mitad. Sobre el borde de la semiluna. Tosa para cobrar. Pelota detenida para Táctira. Minuto 19, viene con el balón por encima. Quiere, el Carabobo solo espera. Arriba el balón y sin problema para Luca Pruera. Ya la gente canta en el estadio. Que adelanta un poco más las líneas. Teto Hernández. Abre espacio para Sosa. La deja atrás para Cova, que le va a pegar desde ahí. Se anima. El balón se hace esto. De media distancia se prueba. Se la acomoda con la derecha y la remata con la sur. Aquí se mueven todos. Le pega Tortolero. Viene el balón arriba. Pasó. Y salió de la zona de peligro. En recuperación otra vez Carabobo. Va a girar con la esférica a Pau Laza. Pancho a Pau Laza. Vuelve a meter el centro. Cabezazo. A Pau Laza que se apropia de la esférica. El centro. Y a Ponte que se la quiere cambiar. Por fin pudieron romper el celofán allí. Aquí va de nuevo. Ceto Hernández la domina. Ceto. Amaga para irse adelante. Entre dos lo derriba. No hay falta. Sí señor. Aquí lo tienen de nuevo. Vemos de nuevo allí a Ponte que lo está marcando. El toque. Vamos a verla. La otra jugada. Llegaba allí Brian Castillo. Y como decíamos providencial. La aparición de Paolo Chacón. Para quitarle. Minuto 33. La edad de Cristo. Viene Coba. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mirá el gol de Táchira! ¡Mirá qué maravilla! Con la derecha. Como con la mano. El desbarque de Brian Castillo. Un paso al frente. El cabezazo cambiado. Hacia la izquierda. Y nada que hacer. El portero argentino. Lucas Bruera. Se quedó sorprendido. Guanamato. La tiene Marcel Guanamato. Juega para la derecha. Viene para el ataque. Primero. Carabobo. Viene para meter el centro. Segura. Primero Jesús. Sus equipos habían tenido aproximaciones al área. Y ahora vemos que con contra de Carabobo ha llegado también. Vuelve Carabobo. Se queda en el área con el balón. Hoy peligro. Y la saca del Deportivo Táchira. Maneja Carabobo. Carabobo con hombres muy peligrosos en el ataque. Vuelve con Janiel por la izquierda. Para intentarlo. Otra vez el Deportivo Táchira. Viene el centro. Brian Castillo. Ahora se vino Teto Hernández. Que prende la moto. Y lo derriba. Lo cierra allí Leonardo Ponte. Ahí la tiene de nuevo. Teto Hernández. Y anticipa Leonardo Ponte. Le quita la esférica. Le quedó a Sosa. Río no. Y no la pudiste concretar Ríos. Táchira se mete en el área. Veo a Carlos Robles también. Y Duca que corre. Cola de cabeza. Venía Hernández. Y de la esférica. Y se terminan los primeros 45 minutos. Terminó el primer tiempo en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Lo está ganando Táchira. Este es el protagonista. Bredo en Castillo. Lo tenían en sus pantallas. El mercado con el número 7. Tiene ganando al amarillo y negro el Deportivo Táchira. Va a arrancar la segunda parte. Y a través de Gol TV, Gol TV Play. Aquí escuchamos a Rafael Rodríguez. Está ya Franco Castillo. Viene Táchira. Viene Táchira. Balón arriba. Lo busca. Rebote. Queda en vivo la esférica. Y la está detenida. Toma impulso. Pierna derecha. Lo deja atrás. Jugada de trabajo de semana. Y no la pudo dominar. Jugada. Observen a Anciende luego. Ahí Harrison estaba solo. Llega. Cova. Tortolero es el otro. Tortolero. Viene Tortolero. Arras de piso. Peguen la maridad de los jugadores de Táchira. Vuelve a meter el balón en Globito. La saca primero el Teto Hernández. Ahí está Freyver Ruiz. Primer contacto con el balón. Viene para atacar. Engancha en el área. Ojo. Se va a meter. Buen pose. Con el equipo del Carabobo. Observen. La seña. El cambio. El toque. Y por poquito. Hoy va a cobrar para la Tachira. Tortolero. Balón arriba. Puyete ahora. En el pega de primera intención. Freyver Ruiz. Harrison Contreras. Tortolero. Tortolero. Se acomoda para meter el centro de cabeza. Número cuatro. Lo vemos de nuevo. Tortolero. Arriba la pelota. El cabezazo de Aponte Quinten. Aquí viene Carabobo. Viene cobrando. Paso. Viene Koba. Por arriba. Balón. ¿Qué pasa? De largo. Pero va Freyver Ruiz. A lucharla por la izquierda. Y la roba. Primero Tachira. Que dejó el principal. Será tiro libre. Por temor. Que aquí estamos. Para contar de esto. Se cobra. Balón arriba. No la puede agarrar. En sus cabargas extra. Ejemplo. La presencia de Guaramato. Permanentemente allí. Bordeando el último cuarto de cancha. Y Freyver Ruiz. Mete cuerpo. Se queda con Leferi. Que viene para ganar. La juega. Un balón. Chacón llega hasta la última línea. Tortolero. Tortolero. Mete el balón. De cabeza. Aparecía. Primero. Arrasuradas como la de Camargo hace un rato. Lo demuestra. Lo está ganando. Está. Tira uno para cero. Aquí en Pueblo Nuevo. Jesús Duarte. Viene para buscar el balón. Jesús Duarte en la pelea. Viene para quedarse con Leferi. Duarte. 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 Edilson Tamiche. Ya vemos de nuevo. Duarte. Muy bien. Por debajo de las piernas del portero. Van a quedar dos minutos para que termine el partido. Jesús Duarte viene con el balón. Jesús. Jesús. Se mete en el área. La aguanta un poco. Jesús. Adelantado. Dice el asistente. Lo vemos. ¿Habemos Oxide o no habemos Oxide? Si la hay, es bien cerrada. Ya la vamos a ver. Es mínima. Vamos a ver. Aquí no la tenemos. Aquí no la podemos ver. Tiene que ser con la otra. Aquí la tenemos. Far Replay. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Cortica. Cortica, pero la hay. Pero si es. Sí. Ahí posición fuera de juego. Se quedó la jugada. Anota, pero había previa posición fuera de juego. Son el silbato, señoras y señores. Cáchira ganó el partido en Pueblo Nuevo. Y busca, o buscó reivindicarse ante la afición. Logra ganarlo el jugador del partido, Brian Castillo. ¡Gracias!